La virtual presidenta electa confirmó que su gobierno se moverá sobre rieles. Serán tres las vías férreas que se construirán en su sexenio. La del aeropuerto Felipe Ángeles hasta Pachuca, la de México pasando por San Luis Potosí y Monterrey hasta Nuevo Laredo, y la de México pasando por Querétaro hasta llegar a Guadalajara. Por supuesto que tienen un potencial enorme la conectividad del país a través de los trenes y lo que significa la generación de empleo. Vinculado con obra pública que potencia la obra o la inversión privada. Estas obras se realizarán en su mayor parte con presupuesto público, pero también se contará con la colaboración de los empresarios mexicanos. Lo importante es que nosotros tenemos una estrategia de desarrollo para el país en donde queremos que haya esta colaboración y este involucramiento. Claudia Sheinbaum aseguró que durante su gobierno se hará todo lo posible para garantizar la libertad de expresión de los periodistas. Vamos a hacer lo que sea necesario para proteger a los periodistas y a las periodistas. Tienen que tener la certeza de su seguridad para poder ejercer la libertad de expresión y la libertad de prensa. Crítica, por supuesto. Y precisó que será la próxima secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, la responsable de esta encomienda, Agustín Rodríguez. Fuerza Informativa Azteca.